En tu ventana virgen pagana de mi hondo anhelo Un desconsuelo vengo yo a darte mi último adiós Roto los lazos que en hondo abrazo no sostenía Desde este día por siempre niña yo ya me voy Tus rubias trenzas donde la inmensa flor de mi vida Dejo prendida suave fragancia de su querer La fe comprenda como una ofrenda de mi ternura A la aventura de quien la quiera yo ya me voy El tierno acento de mi tormento ha de llegarte Para cantarte en cada noche mi padecer Todo el cariño que como niño te prodigara Y te brindara lo llevo niña yo ya me voy Tal vez acaso ahí en cocaso quieras hallarme Y recordarme que ayer tuvimos mi dulce piel Pero olvidaste y traicionaste mi amor divino Y es tu destino saberme lejos yo ya me voy Mi hechicera tú la que fueras mi gran quebranto Para que yo tanto de día y de noche sufre adorar Aunque mi vida tiene perdida por sus encantos Flor de mi canto mi linda rubia yo ya me voy Mi perla fina, joya divina, mi linda rosa La más hermosa mujer que viera la luz del sol Me desespero, siento que muero así al hablarte Pero dejarte debo mi prenda Yo ya me voy 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 ¡Gracias por ver! 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 Música 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 Música